Al combinar apio con limón, mi vida cambió para siempre. Nuestros seguidores han mostrado interés en los beneficios del té de apio con limón, así que preparamos un video especial. No te lo pierdas. Descubre todo lo que esta bebida puede ofrecer hasta el final. Descubre una explosión de frescura y beneficios en esta receta de apio con limón. Prepárate para sumergirte en un brebaje revitalizante que combina la jugosidad cítrica del limón con la frescura del apio. Esta combinación no solo despierta tus sentidos, sino que también ofrece una mezcla de propiedades que van desde reducir el ácido úrico hasta mejorar la digestión. ¿Listo para disfrutar de una experiencia refrescante y llena de bondades para tu bienestar? Dos ingredientes supereconómicos que juntos te darán un montón de beneficios ideales para mejorar tu salud. Entonces vamos de una vez con esta preparación. Reduce los niveles de ácido úrico. El limón y el apio son ingredientes poderosos para controlar el ácido úrico en el cuerpo. El ácido úrico, derivado de las purinas, puede causar malestar cuando hay exceso en el organismo. Iniciemos con el limón. Para esto vamos a necesitar dos limones frescos. Los vamos a lavar muy bien con agua y una cucharada de bicarbonato. ¿Qué hace al limón ideal para reducir el ácido úrico? El limón contiene ácidos orgánicos como el cítrico, málico y acético, flavonoides, además de vitaminas C y sales minerales. Una vez tengamos los limones muy bien lavados, es el momento de cortar sus extremos y luego cortarlos en rodajas. Al ser metabolizado, el limón se vuelve alcalino, lo que lo convierte en un remedio eficaz para contrarrestar los altos niveles de ácido úrico. Sus propiedades depurativas y desinfectantes ayudan a eliminar toxinas, incluyendo el ácido úrico. Las propiedades alcalinas del limón pueden aliviar los síntomas de la gota, facilitando la eliminación de sales de ácido úrico y oxálico a través de la orina. Estudios han demostrado que el apio puede inhibir la enzima santina oxidasa, responsable de producir ácido úrico y provocar inflamación en las articulaciones de quienes sufren de gota. Ahora, pasemos con el apio. Después de lavarlo demasiado bien, vamos a separar tres tallos de su raíz. Esto alivia el estreñimiento y mejora la digestión. El apio, una excelente fuente de fibra, beneficia el tránsito intestinal y la digestión. Además, reduce la acidez y la secreción gástrica, disminuyendo el riesgo de úlceras estomacales. Ahora tenemos las rodajas de limón junto con los tallos de apio. La combinación de apio y limón es especialmente beneficiosa, ya que el limón, al ser metabolizado, se convierte en sales alcalinas que favorecen la digestión. Incluso chupar una rodaja de limón puede ser uno de los mejores remedios para problemas digestivos. Estas rodajas de limón las vamos a cortar en cubos. El limón estimula la producción de saliva y jugos gástricos, siendo un aliado para la digestión al estimular las secreciones biliares para eliminar grasas y neutralizar toxinas, fortaleciendo la protección del hígado. El limón, reconocido por sus cualidades diuréticas gracias al ácido cítrico, ayuda a liberar toxinas al estimular la producción de orina. Una vez tengamos estos cubos de limón, vamos a pasar al apio. Estos tres tallos los vamos a cortar muy bien. El apio es valorado por su capacidad diurética debido a su combinación de potasio, sodio y aceite esencial, eliminando toxinas, ácido úrico y sustancias dañinas. También puede eliminar cálculos en riñones y vesícula. El apio contribuye al fortalecimiento de la flora intestinal, reduciendo la inflamación y siendo recomendado para personas con colon irritable, problemas de indigestión o diarrea. Con los cubos de limón y tallos bien cortados listos, vamos con nuestra preparación. Este limón lo vamos a agregar a una olla. El ácido presente en el limón agiliza la descomposición de alimentos en el sistema digestivo. A medida que envejecemos, la producción de ácidos estomacales disminuye y el consumo de limón puede contribuir a aumentar estos ácidos. Se recomienda su consumo regular para estimular los movimientos intestinales. Luego agregamos también los trozos de apio. El apio es rico en flavonoides como miricetina, quercetina y kenferol, con propiedades antioxidantes, vasodilatadoras, antiinflamatorias, antibacterianas, antivirales y anticancerígenas que favorecen la regeneración de los tejidos intestinales. Estos beneficios se deben a la concentración de aceites esenciales en el tallo del apio. Con estos dos ingredientes en la cacerola, agregamos 800 mililitros de agua lo que es aproximadamente 4 vasos. El limón, con su alta concentración de ácido cítrico y vitamina C, es ideal para tratar afecciones intestinales, ya que la vitamina C es un antioxidante que ayuda en la regeneración de tejidos. Esto lo tapamos y lo llevamos al fuego. Además, el limón posee propiedades antimicrobianas que previenen infecciones en los tejidos, lo que hace que la combinación de apio y limón sea sorprendentemente beneficiosa. Una vez que hierva es el momento de bajar del fuego y dejar reposar un poco. Una vez que pasen 3 minutos, es el momento de colar y servir. La vitamina C presente en el limón y ciertos compuestos del apio pueden contribuir a mejorar la salud de la piel, promoviendo la producción de colágeno y combatiendo el daño causado por los radicales libres. Ahora sí, es el momento de tomar esta maravillosa bebida. Consume esta bebida mínimo 4 veces por semana y siente por ti mismo cómo te sentirás de pleno, lleno de salud y vitalidad. No olvides compartir este contenido, gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud.